Bienvenidos mi gente a un nuevo video de SIEPONLINE.COM Y para el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Whatsapp para tontos El curso donde usted va a aprender a utilizar Whatsapp completamente Y a calidad de todos sus trucos, todos sus rincones Así que nada mi gente, vamos con el intro y comencemos con el video Bueno, lo primero que vamos a hacer es como siempre poner a grabar nuestra pantalla 3, 2, 1, grabando, muy bien Entonces vamos a acceder a nuestro Whatsapp Ya estamos aquí en nuestro Whatsapp Y el día de hoy que vamos a hacer, vamos a aprender a crear un grupo Un grupo de Whatsapp Entonces, para este grupo yo voy a clicar aquí arriba al menú Y tengo varias opciones, una de ellas es nuevo grupo Vamos a darle aquí a nuevo grupo Aquí yo tengo que elegir las personas que van a participar en este grupo Estas personas normalmente, no sé si Whatsapp ya modificó esto en esta versión Van a ser agregados automáticamente sin previa notificación Así que yo voy a poner aquí Anabella, yo elijo las personas que quiero que vayan para mi grupo Sadina 1 y Sadina 2 Aquí tengo las 3 personas que van para el grupo Le voy a dar siguiente Me pide un nombre para el grupo Dice asunto Se pone un nombre para el grupo Vamos a poner conejillos de indias Aquí podemos agregar un emoji Algo relacionado Como es un conejillo Le voy a poner un conejo, una liebre y un ratón Por ejemplo Aquí luego le damos a la imagen Para por ejemplo elegir una foto Podemos elegir una foto de la cámara Buscar en internet O la galería Lo de la cámara y de la galería Ya ustedes lo han visto Así que voy a usar buscar en internet Para que ustedes vean a qué se refiere Si lo debo buscar en internet El voy a buscar imágenes relacionados Con conejillos de indias Si se dan cuenta Me dejó conejillos de indias puesta En la parte de arriba Y solamente abajo tengo que darle a buscar Esto fue lo que me salió como conejillos de indias Ok Un aparente háster Entonces vamos a ponerle aquí Este que me parece gracioso Se descargó la imagen Podemos cambiar el tamaño y todo Solamente tenemos que dar ok Y ya tenemos nuestro grupo Casi listo Solamente tenemos que darle a aprobar aquí el botón verde Se crea el grupo Se agregan los integrantes Y aquí está el grupo creado Podemos escribir Y el mensaje le va a llegar a todo el mundo Entonces Que podemos hacer con los grupos Podemos hacer una llamada Eligiendo a que contactos yo quiero llamar Podemos aquí en el menú Información del grupo Archivos del grupo Todos los archivos que se han enviado Buscar información dentro del grupo Silenciar las notificaciones del grupo El fondo Que ya lo vimos en un capítulo anterior Y más tenemos siempre En base al chat Reportar Salir del grupo Exportar Y crear acceso directo Dentro de lo que es Silenciar notificaciones Esto es muy importante Porque a veces los grupos Mandan demasiada vaina Y uno no quiere recibir Tanta notificación Entonces aquí usted puede elegir Silenciarla O mostrar o no mostrar Las notificaciones Entonces Si queremos ver Las informaciones del grupo Como un contacto Común y corriente Le damos A su nombre O a su imagen O perdón Salir del grupo Y nos va a mostrar Las informaciones del grupo Añade una descripción al grupo Por ejemplo Si yo quiero que diga El grupo de trabajo O algo por el estilo Toda la silenciar notificaciones Personalizar las notificaciones Elegir los tonos Y la vibración Y la luz Que nosotros queremos Los archivos multimedia Que se han compartido En el grupo El cifrado Que es la protección A la conversación Entonces ahí mismo Tenemos la opción De agregar más participantes Un enlace de invitados Que la persona Que den clic En ese enlace Puedan acceder Directamente al grupo También tenemos La lista De las personas Agregadas al grupo Quien es administrador Y quien no Salir del grupo Y reportar el grupo Entonces Podemos poner Otra agente de administrador Que es la persona Que va a tener La posibilidad De agregar más personas Bloquear más personas O eliminar más personas Al grupo Por ejemplo Yo voy a dar aquí Anabella Voy a seleccionarla Y me da un menú Que dice Enviar Ver perfil Hacer administrador Eliminar Confirmar código de seguridad Yo le doy a ver Hacer administrador Del grupo Por ejemplo Y ya aquí me marca De una vez Que esta persona Es administrador Entonces Si la dejo pisada Me va a dar El mismo menú Puedo eliminarla Confirmar código de seguridad Si le doy a confirmar Código de seguridad La persona Va a tener que escanear Este código Para poder entonces Acceder A nuestro grupo Entonces Vamos a darle atrás Si soy yo Por ejemplo Que tengo que escanear Otro código de seguridad Para poder pertenecer A un grupo Yo le doy Por ejemplo Aquí debajo Donde dice Escanear código Y ahí se verifica Mi identidad Ok Dentro de Este grupo Por ejemplo Ya no hay ninguna Otro opción Que podemos hacer Lo que si podemos hacer Por ejemplo Es Eliminar La salina del grupo Nos va a confirmar Le digo ok Y podemos eliminar Anabella del grupo También Y le puedo decir Ok También Y ya por ejemplo El grupo no me sirve de nada Puedo salir del grupo Y me da inmediatamente La opción De que ya yo no formo Parte de este grupo Si yo quiero eliminarlo Así que yo puedo Por ejemplo Eliminar el grupo Como yo fui el creador Eliminar los archivos multimedia Que vinieron con el grupo Y darle a eliminar Ahí está El problema Resuelto Entonces mi gente Este ha sido el video De como Crear un grupo En whatsapp Como agregar Personas al grupo Como convertirlas En administrador Enviar mensajes Como ponerle Un nombre al grupo Como ponerle Una foto De perfil al grupo Todo lo relacionado Con grupo En este video Así que nada Si usted le gustó El video Dele like Comparte Si usted cree Que le puede servir A alguien más Y no olviden Suscribirse Para más videos De este tipo Hasta la Próxima Chao